Música Hey muy buenas a todos chavales que tal como estáis y esta vez os traigo un nuevo menú para GTA V Online llamado Gradient en su versión 0.4.1 Y antes de empezar a enseñaros el menú quería deciros que últimamente veo las estadísticas del canal Que mucha gente ve los vídeos pero no está suscrita Así que si os mola el contenido y demás podéis suscribiros que es totalmente gratuito vale Y bueno os voy a enseñar un poquito las opciones de este menú Se abre con F8 es un menú que funciona muy bien Solo hay en el menú como 3 o 4 opciones que no funcionan y todo lo demás del menú funciona Es un menú gratuito vale es un menú muy básico No trae así nada del otro mundo ni cosas que no hayamos visto Pero ya os digo lo he estado probando no me han baneado funciona bien Funciona de una manera bastante rápida y una de las cosas malas de este menú Es que no funciona con mando vale Tienes que usar las teclas para abrirlo y demás Es una putada pero supongo que las próximas versiones lo irán añadiendo vale Y este menú ha cambiado bastante vale le han añadido un montón de cosas Le han mejorado sobre todo el tema de lag Y algunas opciones que baneaban pues las han quitado vale Yo ya digo lo he estado probando me funciona bien así que os lo subo Sé que mucha gente en el vídeo anterior me empezó a comentar diciendo que Al ponerse el menú le craseaba vale O sea le craseaba el juego y tenía pues que quitarlo para poder jugar a GTA V vale Y que pasa pues que seguramente esas personas utilicen el menú en Steam vale Es decir yo pruebo los menús en la versión de Social Club Y hay mucha gente pues bueno que tiene la versión de Steam Y yo ahí pues no lo puedo probar porque básicamente no tengo el juego Y yo mi recomendación es que si utilizáis Si utilizáis mod menús mi recomendación es que os compréis el juego en Social Club vale ¿Por qué? Porque funcionan mejor no crasean ni nada por el estilo vale Sé que hay muchos mod menús sobre todo los de pago que funcionan en Steam como el Jordan vale Pero en este caso yo no puedo estar probando en Steam porque no tengo el juego en Steam Así que eso bueno les voy a enseñar un poquito como funciona todo esto vale Para seleccionar una opción es la tecla 5 para subir es la tecla 8 Para bajar la tecla 2 y bueno para retroceder la tecla 0 vale Y como se instala este menú que también me lo preguntáis muchísimo Muy sencillo vale simplemente iremos abajo en la descripción que os dejará el link de descarga Y lo único que tenéis que hacer es elegir el menú en la página y darle a descargar Una vez tenéis la descarga os dejará los archivos que suelen ser dos o dos archivos o tres Y cogéis los copiáis y los pegáis en la carpeta donde tenéis instalado el GTA V En el directorio y una vez hecho eso lo único que tenéis que hacer es entrar al modo campaña del GTA Y iniciar el juego o sea iniciar el online ya está vale no tiene más Luego os voy a enseñar esto vale en self option pues que tenemos para subir o bajar el nivel vale Si selecciono pues como veis tengo ya 5 estrellas de policía Y ahora cojo y bajo las 5 estrellas y bueno pues me he quitado las estrellas Y aparte pues te dan un poquito de RP vale Luego que más tenemos el good mode como veis pues ya tengo good mode Lo voy a probar para que veáis que funciona Eh pin pan Y ya os digo que este menú es totalmente gratuito y supongo que irán actualizando con cositas nuevas Ya que justo en esta versión que me esperaba que subieran esta versión Eh lo que hacían es que arreglaban un montón de cosas Y el menú pues han hecho que vaya mucho más fluido porque antes iba bastante lag vale Y bueno pues me he esperado esta versión para ya subir esta versión mucho más completa y que funcionara mejor Luego tenemos el modo invisible como veis somos invisibles Luego tenemos el correr rápido y el saltar vale Como veis pues corremos rapidísimo y pegamos un salto de la leche vale Os recuerdo que esto funciona en online y que yo estoy en una sesión por invitación online vale Pero estoy en online Luego que más eh tenemos el tema de darnos todas las armas Como veis tenemos aquí ya todas las armas incluso las del campaña vale Tenemos por ejemplo yo que se el fusil electromagnético que solo esta en next gen Y aparte pues bueno es solo del campaña Y como veis mete unos pepos y revienta de la leche Y si ya le ponemos munición infinita pues como veis es que vamos Esto mete unas castañas de la leche Luego también podemos poner munición explosiva Que si disparamos un arma normal pues como veis tenemos munición explosiva Y luego pues el fire ammo que también es bastante usado ¿no? Eh ya digo no trae nada del otro mundo ni que al disparar lances bolsitas de dinero ni nada de eso vale Ya digo es un menú bastante bastante básico Pero bueno funciona bien y eso es lo que interesa Eh... Luego pues aquí bajamos las estrellitas No trae el never water también es una de las cosas que he hecho de menos Y se lo diré al creador vale Al creador le diré que ponga estas opciones Y también en la descripción me podéis dejar pues opciones que os gustaría Que le faltan al menú para que yo se lo pueda decir al creador Luego que más en el tema de los coches podemos exponer coches totalmente mejorados vale Esto funciona Por ejemplo sacamos el APC vale el anfibio este Y eh... pues ya te lo saca totalmente mejorado vale Incluso pues está bien esto para probar coches que no tienes Y si te molan pues ya dices hostia este coche me mola para comprármelo ya Pues hombre lo tienes ahí Luego esto del garaje no funciona vale Ninguna opción de estas a mi no me ha funcionado Luego podemos hacer que la teletransporta al spawnear un coche Pues eh... no se spawnee dentro vale Luego también hostia he cerrado el menú sin querer Eh... voy a coger y aquí le puedes cambiar el color al coche vale Luego también tenemos el tema del good mode car vale Esto funciona simplemente pues lanzas una granada cerca del coche O te lanzan un misil y el coche pues no explota vale Tiene good mode Eh... luego también podemos reparar el coche que esto también funciona Y en el tema del recovery tenemos el modo offline para chetarnos en el campaña la cuenta Y bueno pues esto solo funciona en el modo campaña Y bueno pues en el online que podemos hacernos darnos RP Eh... y luego también darnos dinero vale Yo no recomendaría que chetarais la cuenta de esta manera vale Eh... os dejaré también en la descripción un link para chetarse la cuenta de manera segura Que muchos de vosotros también me decís tío es que me he dado 70 millones y me han baneado Y es que hombre es normal que te banees y te das esas cantidades Luego eh... en el tema del dinero pues esto aquí pues te puedes dar de 2000 en 2000 Y ya os digo si os queréis chetar la cuenta Abajo en la descripción os dejaré un vídeo que dice hace bastante tiempo Con una guía en el que os enseño pues como chetar la cuenta de manera mucho más segura Eh... pues como veis aquí en el online no trae para desbloquearte por ejemplo a las pinturas de Santos Custom y nada de eso vale Ya os digo es un menú gratuito que más se le puede pedir ya irán añadiendo opciones y demás Luego en Player List pues como veis estoy en la sesión privada entonces no hay más jugadores Pero si nos metemos en una pública pues aquí os saldrán los jugadores Y eh... aquí os le podrás dar dinero a los jugadores Que lo voy a... lo voy a probar para que veáis que funciona vale Ya lo he probado y funciona bastante bien Le damos aquí como veis nos va sacando pues de 2000 en 2000 nos va dando el dinero vale Eh... y esto pues se lo podríamos hacer a algún amigo que esté en la partida Le puedes dar de 2000 en 2000 y ya está vale Y ya pues puede conseguir algo de dinero vale Luego en Settings pues aquí cambiar las opciones que hay en la página Y cambiar pues supongo que aquí el color del menú y demás vale Ya os digo es que es un menú que no tiene nada que ver al Jordan o menús así de pago Pero es un menú gratuito que a mi me funciona bien vale Y si queréis probarlo pues ya vosotros decidís y os mola y demás Y lo veis seguro pues lo podéis probar vale Y eso le diré al creador con vuestras opiniones Eh... opciones nuevas o cosas para añadir al menú Pues eso me lo podéis dejar por los comentarios y yo se lo iré comentando vale Y luego también en la página web donde descargaréis los menús de PC He cambiado un poco el diseño a petición vuestra vale Eh... siempre os voy haciendo caso de opciones, cosas para poner a la página web Y bueno muchos de vosotros me habéis dicho que pusiera por ejemplo cuando actualizará la página Eh... más información del menú ahí en la página Y bueno pues he añadido un par de cosillas más y he cambiado algunas cosas Para que pues os mole más y esté todo mucho mejor organizado Y lo tengáis todo mucho más claro vale Y eso espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Nos vemos en los siguientes y adiós Camino Motz, bienvenidos al canal Este es un lugar donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi volador de goles rosa Poseer armas hackeadas muy poderosas Entra, date prisa, no existe la arrogancia Cada vídeo está hecho con mucha constancia Aquí los ovnis... Probablemente también es unrujón